A este amor me quedan minutos, llegarás a casa y yo paro, tiré y de rodillas, pero hoy me decido a vivir de pie a este amor. A este amor me quedan minutos, dos o tres palabras, ya no hay más que hacer, yo lo puse todo, tú solo aportaste el desinterés a este amor. No, y ahora que no es hora para nada, ¿por qué no es que yo crea en tus palabras? No, porque vivir contigo es imposible. No, un día de alegría y tres de penas. No, porque eres egoísta, te grito con mis ojos, con mi alma, con mi llanto. No, porque vivir contigo es imposible. No, un día de alegría y tres de penas. No, porque eres egoísta, no. A este amor me quedan minutos, tú lo condenaste hasta me. No, porque no te fijas el sombrón, eso conseguiste confirmarles a este amor. No, y ahora que no es hora para nada, pretendes que yo crea en tus palabras. No, porque vivir contigo es imposible. No, un día de alegría y tres de penas. No, porque eres egoísta. No, porque vivir contigo es imposible. No, un día de alegría y tres de penas. No, porque vivir contigo es imposible. No, imposible nuestro amor, entiéndelo. No, porque vivir contigo es imposible. No, ya sobran las palabras, esto terminó. No, ya sobran las palabras, esto terminó. No, ya sobran las palabras, esto terminó. Para qué hacernos más daño, acéptalo, no, porque mi libro es imposible, no, el amor que te temía, poco a poco se acabó. No, porque mi libro es imposible, no, el amor que te temía, poco a poco se acabó. No, porque mi libro es imposible, no, acabó esta amarga historia, este libro se cerró.